Esta es la habitación Acá tenemos el baño Se ve un poco cutre en la vida pero no está tan mal La habitación con la mosquitera las camas dobles Acá tenemos a la hora desayunando tomando mate y ahora se va a hacer yoga Este es nuestro hogar un poco salvaje el asunto pero está muy bien Acá tenemos vecinos de Israel Allá al frente no sabemos ni dónde son Francia o de Bérgica de Bérgica gata de nuestro equipo de escalada que lo dejamos secando toda la noche el agua donde tomamos todos los días No hay batería casi Aquí pidiendo los puestecillos de la comida que más nos gusten el Mama Chicken se llama así Mama Chicken Restaurant y hasta el abuelito de Navidad tienen ahí y todo Estas son nuestras mañanas comida, cenas la verdad porque venimos a hacer siempre al mismo sitio y los vecinos y compañía ¿A dónde vamos? A la cobra ¿Estás grabando? ¿Tú me grabas siempre? ¿Te grabo yo aquí? No No, te grabo estos La cara es muy bien Que se me lo hace que es un ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? No te ha dicho La gente no va Si está grabando No te quivo Si está grabando ¿Tú me 1950 ¿No? ¿En qué? ¿En qué? Hay que no ve Just allá No te hay con la teña Después te voy a enseñar tu film Y ahora nos vamos a ir a escalar Venga bien, bien Venga ahí, bien There you go, keep breathing, relax Venga bicho Sube ahí, venga Yeah man, come on There you go Muy bien amor, venga Come on Fight No, no, no That's a boy That's a boy And you got on video I'm happy I'm happy I'm happy A lot of y'all I'm happy ¿Puedes grabar? ¿Aquí o aquí? Ajá Hay que grabarme Subote Escuela 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Guau, qué guapo, eh! Aquí de frente hay una roca muy alta. Hay que ir por la derecha. Gracias. 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 Gracias.